Júrame Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te dé Mírame Mírame No hay sufrimos por ti Mírame 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 Mírame